Gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente en una feria original de repuestos Yondir. En este caso están todos invitados para el día martes 15, arrancaríamos a las 9 de la mañana con toda una puesta en escena, con todo un show que trae Yondir para nuestros clientes, donde la idea es mostrar todos los servicios, tanto de conectividad que tiene Yondir, como los equipos y todas las soluciones que presta para los clientes en cada una de las zonas. En este sentido, ¿es una jornada que será muy aprovechada por productores de Justino Pozo y la región? Sí, totalmente, porque van a poder salvar todas sus dudas. La dinámica es una dinámica descontracturada, nueva, donde el cliente va a poder ir pasando por distintos postas y módulos, donde los especialistas de las áreas van explicando cuáles son las diferentes funciones y las diferentes soluciones que presentamos en Yondir para la producción agrícola y agrícola ganadera. Bueno, en este sentido, ¿maquinaria, lo nuevo que se viene, todo lo que forma parte habitualmente de una feria, ¿estará presente en esta? Sí, todo, todo, desde repuestos, desde soluciones conectadas, desde la atención al cliente, servicio post-venta. Incluso vamos a contar con la presencia de un cliente, un cliente que va a venir a contarnos cuál es su experiencia con todo el sistema integrado Yondir, donde va a contar cuáles son las ventajas y la competitividad que le da el uso de la tecnología. Bueno, ¿se va a realizar justamente aquí, en el sector de Bandeleuven Agrícola? Exacto, están todos invitados acá a Casa Central, a Justine Anopose, ¿sí?, donde van a poder ver todo el show. Creo que este es un espacio ideal para que ellos vengan, no solamente a conocer y a sacarse las dudas de lo que presenta, de las soluciones que nosotros tenemos para ellos, sino también para escuchar, ¿sí?, o contactarse con otros productores que están en diferentes escalones de los sistemas conectados de Yondir. Los productores lo que pueden hacer es intercambiar, ¿sí?, experiencias, intercambiar datos, respecto de cuáles son las ventajas que tienen en la inclusión de estos servicios conectados. Bueno, la invitación entonces para el próximo martes 15. Sí, martes 15. Los esperamos a todos el martes 15, 9 de la mañana arrancamos, ¿sí?, recuerden que vamos a estar, tenemos sorteos, tenemos regalos para quienes se acerquen a la feria, incluso hay un sorteo general donde el ganador de toda ExaExpo participa por un premio de un viaje a la AgroShow 2024, ¿sí?, junto con los ganadores de otras ferias. Así que les deseamos suerte a todos y los esperamos a participar de este evento. Por último, ahora sí, Vale, digo, ¿cómo hacen los productores quien quiera participar para poder asistir? Bueno, cada uno de los productores o el público en general que quiera participar se puede anotar a través de un código QR que nosotros vamos a estar compartiendo, incluso que hemos publicado en entes públicas, en la municipalidad, allí tienen un formulario donde completan sus datos y ya están inscritos para participar.